se hagan efectivas medidas cautelares para todas las empresas que quieran tener este tipo de prácticas. Evidentemente, tenemos las pruebas constantes sobre una empresa, pero que quede claro que la idea es extender esta solicitud para que no se pueda presentar este tipo de casos con ninguna de las empresas de medicina prepagada privada, en donde quieran perjudicar a los ciudadanos, a los cuales evidentemente este tipo de prácticas insisto, la vemos como un chantaje y no la vamos a hacer. Acá tenemos que proteger al ciudadano. Nosotros de ninguna manera para esta ley hemos presentado un cuadro en uno y ese cuadro que ahora está por ahí circulando se refería a otra ley y jamás hemos hablado de utilidades netas y jamás hemos dicho que las utilidades netas de las empresas de salud prepagada irán los 200 millones de dólares. Esto es responsabilidad de las empresas, de esa información. Las condiciones en que nosotros lo recibimos es pagamos absolutamente todo lo que requiera el ciudadano, nuestro afiliado, nuestro jubilado, pero que tampoco vengan con... Ahí formaría parte de la investigación con ese tipo de prácticas en donde tiendas en o más en determinado hospital para evitar el pago que le hubiera correspondido por el cual están aportando mensualmente los ciudadanos. Y finalmente el ciudadano tiene la libertad de escoger si quiere ser atendido en un hospital público privado. El ciudadano finalmente lo decide. Estamos aquí por la ciudadanía por defender sus derechos y no vamos a permitir que se nos chantaje para perjudicar a la ciudadanía poniéndolos a ellos como escudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!